Bueno, nosotros como institución, con la responsabilidad de poner en la flor los trabajos que hacen los estudiantes, los estudiantes también, destacamos este proyecto que desde la carrera de ingeniería mecatrónica, están desarrollando también sociales y humanitarios. En definitiva, es un rol muy importante para nuestro futuro graduado, que se desarrollan, que son seres integrales, pues, desenvolviéndose como profesionales de nuestra comunidad, ayudando a mejorarlos. Y desde ese lugar, con todo el apoyo que esta institución les dio previo durante su carrera y en estas instancias en las que presentan este proyecto, acompañándolos en la idea de tener un prototipo vinculado con algo muy importante para esta región, que es la necesidad de contar con agua en nuestros domicilios. Y con los sistemas de recolección, como bien idearon ellos, ya lo van a poder detallar mejor, desde lo técnico, pensando en brindar soluciones muy importantes para esta región del país, y otras similares, por supuesto, de Argentina y de Muga. Bueno, primeramente, el proyecto nació a través de la participación en la Antimunicana Innovación, y, bueno, elegimos la problemática cerca del agua en zonas complicadas. Y, bueno, consiste en una torre de captación de partículas, digamos, de agua presentes en el aire. Y, bueno, desarrollamos la idea en el equipo, que está compuesto por estudiantes de mecatrónica, un estudiante de México, un estudiante de Ingeniería Industrial y un graduado de Ingeniería Industrial. Bueno, básicamente, digamos, el proyecto consiste en el desarrollo, o sea, a futuro en el desarrollo de un prototipo, para emplazarlo, digamos, en alguna zona, en donde se requiera, básicamente, acá, en Rioja, digamos, porque creemos que tiene mucha aplicación, ya que es una zona que tiene problemas con agua. Bueno, sí, la verdad que es muy bueno para nosotros, es que interesen ponerse el proyecto, eso quiere decir que tenemos muy buenas ideas, tal es así que, bueno, tienen esa idea de poder financiar el proyecto, así que, bueno, esperemos que se pueda lograr, porque, o sea, no es solo un beneficio para nosotros, digamos, por decirlo así de alguna manera, sino que es para toda la sociedad, ¿no?